Que no son precisamente rosas, Enric, pero bueno, son bonitas también, alcachofas, verdes, que en este caso juego con una de las patillas. Roberto, mira, juego con las patillas de mi casa, Mercedes, fíjate, verde. De verdad estás en todo. Estoy en todo, qué detalle. Sí, del huerto, del huerto porque las acabamos de coger además, así que apunten en casa porque las vamos a cocinar al vino, alcachofas al vino. Primer ingrediente, dos kilos de alcachofas, apunten también uno en este caso de cebolletas, seis dientes de ajo, 50 gramos de maicena, un poco de hierbabuena, perejil, también colorante, un vaso de vino, aceite y por último sal. Hoy cocinamos desde el restaurante Hotel Atalaya. ¿Dónde estamos? Pues estamos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, exactamente en el pueblo de La Rambla. Atualito. Pues fíjate, Mercedes, es que estamos en el corazón de la campiña cordobesa, a 41 kilómetros de Córdoba, de la capital, y aquí, entre otras cosas, por supuesto, buen vino, estamos al lado de Montilla, pero también es muy famosa su industria alfarera. También su cocina, por eso estamos hoy con Antonio. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Alcachofas, te la voy dando poquito a poco. Se llama Antonio Polonio, no es una rima fácil de su apellido. Antonio, te la pongo aquí porque vamos a comenzar a cortarla. Vale, vamos a comenzar a cortarla. Primero vamos a poner en un poco de agua que tenemos aquí, un poco de jugo de limón. Esto lo hacéis muchos cocineros y me decís que es para que no se oxide. Para que no se oxide porque la alcachofa tiene mucho hierro y es muy oxidante. Claro, que yo esto lo sabía, pero lo que no sabía, Antonio, que tú me lo has dicho, es que simplemente, en el acto de cortarlas ya se nos pone negra también, si tardamos mucho en ponerlas en agua. Y ahora verás cuando termine de cortarla que hasta llevarlo a los dedos se me pondrán a mi negra también, nada más que del rojo. Bueno, que arte tiene limpio las cachofas, ¿eh? Agua con limón también se quita. Pues fíjate, ¿cómo limpio las cachofas? Dice Martínez que tiene mucho arte, Antonio. No, es muchos años ya de eso. Más bien en experiencia. La experiencia haciéndolo. Y por eso es el pelarlas así. Siempre decimos que el pelar es un arte, que la experiencia, pero el cuchillo también tiene que ser bueno, porque si el cuchillo está mellado, malo. En este caso tampoco, ¿eh? ¿Está mellado este cuchillo? No está muy bien, ¿eh? Bueno, entonces es arte, sí, sí. Entonces sí. En este caso también la mano es la que hace un poco de arte. Estupendo. Fíjate, Martínez, en cuestión de segundos. Ya ha cortado tres. Y seguimos pelando aquí. Y nos podemos pegar aquí hasta la Semana Santa de la noche que viene, cortando el cachofo, si queremos. Esto es rápido. Hombre, esto es lo único que pasa es eso que habría que ponerse algo en los dedos. Mejor para pelar a un guante, para que el ama de casa no se le ponga la mano... ¿Negra? Negra, como se me va a poner a mí de aquí un momento. No te preocupes, pero luego no la lavamos, Antonio. Luego lo echamos. ¿Te veo preocupado por la mano? No, no, luego le echamos una gotica de rejilla y te diré que hay esto más limpio que hace. Una última al cachofo, Antonio, porque vamos a llenar al final, ¿de acuerdo? Tal vez el agua de al cachofa, un poquito más. Ya hemos aprendido a comer al cachofa. Hemos aprendido demasiado. Ah, tenemos que hacer la sarta. Es muy sencillito este plato. Antonio, ya tenemos al cachofa suficiente. No me cortes más, no me cortes más. Y nos vamos a esta sartén que yo la comparo con la raqueta con la que Rafa Nadal le acaba de ganar a Federer. Fíjate qué enorme sartén tenemos aquí. Y Antonio va a colmar esta sartén con la cebollita y con el ajito. Antonio, vamos a picar una poquita de cebolleta. En este caso le echamos toda la parte verde también. ¿Tú también aprovechas la hoja? Sí, hombre, toda la hoja no, a la mitad más o menos. A la mitad más o menos para que eso también da sabor. Y a de la cebolleta también. También aporta su saborcito. Claro. Y color al plato. Porque fíjate, Mercedes, que Antonio emite sofrito. Es gracioso, pero yo que no lo había visto todavía, Antonio. Y mira que hemos hecho ya directos de cocina. Pero tú también le vas a poner hierbabuena. Hierbabuena. Perejil y hierbabuena. Perejil y hierbabuena. Lleva la cachofa al vino. Porque tú dices que, claro, que le va a aportar también esta hierbabuena sabor, sobre todo aroma. Más aroma que sabor. El perejil da un poco sabor, pero a hierbabuena es más aroma que sabor lo que va a dar. ¿Sueles utilizar tú la hierbabuena en tostato? En el caldo y en este de verdura, en esta verdura, especialmente, sí. Y en otros también se utiliza mucho. Por aquí somos mucho de la hierbabuena. Ahora voy a picarte el ajo. Fíjate, lo del ajo parece una máquina. Cómo corta el ajito. Atentos en casa, quien quiera hacerlo, como hemos dicho siempre. Paciencia, pero los nudillos siempre para adentro, Antonio. Sí, sí. El dedo tiene que ser, el nudillo tiene que ser la guía del cuchillo. El nudillo de la guía del cuchillo. Ahí está la clave. El nudillo. Y eso tiene el de ajo, que vamos, tienen un tamaño... Sí, 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 la verdad que sí, vamos. Si el cone de Drácula se hubiese atrevido a pasar por aquí, nada. No, no. De lejos, vaya ajo. Tremendo. Aprovechamos. Último ajito. Y ahora me pican las hierbabuenas también, Antonio. Ahora vamos a picar una poquita de hierbabuena. Hacemos un rollito para que sea más fácil el picarla. En este caso nos estamos entreteniendo en el corte de estos ingredientes, Mercedes, porque el plato es muy sencillo. Recuerden que tenemos las alcachofas en agua con limón. Estamos preparando el sofrito. Ya hemos picado la hierbabuena. Ahora vamos a picar el perejil. Hacemos lo mismo, hacemos un nudito. Porque esta es la base donde luego vamos a terminar de cocinar las alcachofas. Qué bien, Antonio. Estupendo. Ya lo tenemos todo preparado. Es aceite que se nos está poniendo calentito. No vaya a quemarse ahora el ajo después del trabajo que te has pegado, Antonio, trabajando. Pasamos a ponerlo todo en la sartén. Qué bueno. Mercedes, Pilar me lo dice mucho. Yo supongo que a ti también te gusta escuchar de cerca el chop chop este del aceitito hirviendo. Vivir los platos en directo y que nos entre por esos sentidos que podemos, porque por el gusto no nos deja la tele, ¿eh? Eso solo te lo permite a ti. El día que se pueda, Mercedes. El día que se pueda. Oye, que decía Andría antes que él tenía olor a cebolla encima, que nosotros también, el equipo de cocina, imagínate el olor que nos llevamos, Antonio, todos los días a cebolla. Sí. Que os lleváis los cocineros a diario también para casa. Y luego te dirán por ahí, hueles que alimenta, Roberto. Un poco munichado. Sí. Oye, mira qué chistosa está Mercedes. ¿Has visto que luego nos dicen que olemos que alimentamos? Huele que alimenta. No, no lo dieran, eso lo muere. Eso lo es menos. Bueno, Antonio, bueno. ¿Has visto como Antonio es alquite? Antonio es alquite. No se le escapa ninguna. Antonio, esto tiene que dorar. Tú me has dicho que, bueno, que tiene que coger colorcito, como siempre. Sí, que poche un poquito, así a fuego medio, que vaya pochando y que enternezca la cebolla y el lazo. Estupendo. El resultado, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que estar así pochándose? Así pochando unos tres minutos, cuatro minutos, según el fuego que tengamos. Tres minutitos. Mercedes, pues si te parece, cambiamos esta raqueta, como hemos dicho, esta enorme sartén por otra. Antonio, yo la cojo por aquí, te la cambio, tú pones la otra. Fíjate que equipo más bueno hemos hecho en la cocina. Y ahora sí, sobre esta ya, poquito, y también esta cebolleta bien pochadita, añadimos las alcachofas. Añadimos las alcachofas, que las tenemos aquí ya, como las hemos puesto con limón. Fíjate que es cierto que ya se están empezando a poner un poquito oscuras. La que no la ha cogido bien el agua, mira, ¿eh? Mira, esta que está media, oscura, que la ha cogido el agua, y otra media clara que no la ha cogido. Ahí está la clave. Tan fácil como eso, Antonio, las alcachofas encima de este sofrito. Hay que moverlas un poquito. Moverlas. Y todo en crudo por ahora. Todo en crudo. Ya lo estás viendo, Mercedes. Y el siguiente paso, ¿cuál sería, Antonio? El siguiente paso sería ponerle un poquito de vino, que te tengo que preguntar cuál es. ¿Qué vino es? Vino de Montilla, por supuesto. Normalmente, que estamos en la zona de Montilla-Moriles, tendríamos que poner un vino de la tierra. De hecho, desde aquí, desde el Hotel Atalaya, tenéis unas vistas enormes, se ven. En Montilla se ven hasta nueve pueblos de alrededor. Nueve pueblos. Se ven desde el mirador que tenemos ahí arriba, se ven hasta pueblos de la provincia de Sevilla. Se ven hasta... Fíjate, lo mismo se ve hasta mi casa, desde aquí. Este se ve. Pues fíjate, le tendríamos que añadir ahora, Antonio, el resto de ingredientes. ¿Cuál sería? El resto de ingredientes, pues sería una poquita de agua. Un poco de agua. Un poquito de agua. Y también me decías que después del agua, colorante. Un poquito de colorante. Ajá. Fíjate, Mercedes, tan fácil como eso. Y para rematar, para espesar la salsa, él prefiere la maicena antes que la harina. Le añadimos un poquito de maicena. Y una vez que le ponemos la maicena, ¿cuánto tiempo? Pues esto te diría unos 20 minutos de cocción. Pues después de 20 minutos, Mercedes, yo quiero enseñarte cómo queda el plato. Es así de fácil. Antonio, aquí tenemos el plato terminado. Aguántalo porque es tuyo, pero ahora lo voy a hacer yo mío. Como siempre, Mercedes, lo pruebo y Antonio hemos triunfado. Nos quedan dos. Gracias.